ah hablando de lo que es el antenador convertido a motor como ya te hemos presentado tenemos lo que el controlador en este caso estamos usando un controlador sencillo que va de de 30 voltios hasta 55 para hacer la prueba un banco de batería en 52 voltios ahora mismo y te presento el dc 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 48 voltios entrando que lo alimenta con el mismo banco y sale 12 voltios que tú hacer con estos 12 voltios va a eliminar la batería pequeña que usaba no de 12 ya no la va a necesitar ahora con el dc dc como tú lo puedes ver aquí lo que tú vas a tu banco de batería de en este caso 52 voltios para que no te confundamos pues vamos a suponer que son 48 voltios 52 53 es lo mismo y donde va la brocha tú lo que va a conectar en vez de la batería le va a conectar a la salida de los 12 voltios te va a quedar alimentado y así va a magnetizar tú lo que en este caso ya de motor esto es para los amigos que me siguen preguntando que si se puede eliminar la batería de los 12 voltios con un dc dc como este que te coge voltaje alto y te lo lleva a 12 voltios si 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 tú puedes ver en el vídeo de de motor que tenemos la república dominicana de 70 en el primer vídeo podrá darte cuenta que lo que estaban usando era un dc dc que se ve pegado al atenador pero en este caso en este momento lo que estamos usando es el dc dc para eliminar los 12 voltios la batería ya tú sabes amigos si tienes dudas lo que te quiero ayudar va a ser más simple la 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 modificación porque esto tú se lo agrega aquí se lo puede poner de tú quieras la tenador lo quiere poner un chasis quiere coger tú quiere poner tu motocicleta que tenga 12 voltios para la bocina para la luz e direccional también tuba te va a alimentar de aquí de 12 voltios solamente vamos a alimentar vamos a alimentar todo el sistema controlador para darle vuelta en este caso la tenador que ya está convertido en motor lo que vamos a hacer ahora es que vamos a usar esto para que nos produzca los 12 voltios y acuérdate tenemos que alimentarlo del banco de batería grande sea 48 54 voltios 52 voltios no importa es lo que te vaya a bajar por eso se llama dc dc yo te voy a poner el link si te interesa para que tú uses esto en vez de la batería de 12 voltios si no tiene que estar cargando la batería de 12 voltios simplemente con el dc dc ya tú lo puedes hacer mi hermano te pedimos nuevamente suscríbete es de la única forma que tú no puedo ayudar nosotros no estamos pidiendo dinero ni estamos vendiendo planos ni estamos emocionados lo que queremos es compartir esto para que otras personas lo puede usar como en tu motocicleta en una en una planta que tú le hagas removido motor de gasolina en una pulidora en un sin número una bomba de agua en un sinnúmero de uso que tú le puedas este atenador que ya tú sabes tú tú lo consigues en lo de huesadero de carro lo consigue un vehículo viejo recuerda te buscar un atenador que tenga tres cables para que se te haga más fácil también compártelo suscríbete dale like deja que los demás aprendan no te quedes con eso contado pasa hacerlo al amigo oye probar convierte tu motorcito así así explícale dile que se suscriba al canal es de la única forma que usted no puede ayudar suscribiéndose a me pregunta pero suscríbete porque si tú quieres que yo siga haciendo esto yo lo que busco cosas para reciclar y para enseñarle a los demás lo que se puede hacer yo lo miro y lo trato de traducir al español aprenderlo llevarlo a la práctica lo que quiero que tú lo aprendas y lo compartas darle like si te gustó y hasta el próximo vídeo lo que pasa es que se te gustó y hasta el próximo vídeo lo que pasa es que se te gustó y hasta el próximo vídeo